En este vídeo te voy a enseñar 5 juegos gratis que puedes jugar por tiempo limitado en tu Steam Deck de manera completamente gratis y te voy a enseñar cómo funcionan dentro de la máquina, cómo instalarlos, etcétera, etcétera. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instangaming, una tienda de claves de juegos baratas que la verdad es la que ellos suelen utilizar para comprar las últimas novedades y por ejemplo quería destacaros algunos juegos muy baratitos como puede ser esta primera parte de Bayonetta para Steam, 100% jugable dentro de Steam Deck o Callisto Protocol que salió hace prácticamente nada, ya lo tienen a precio de vergüenza o directamente un juego que salió ayer literalmente en su Early Access que ya lo he podido probar aquí en el canal, funciona bastante bien y es este No Red for the Wicked, un juego de los creadores de Ori pero que la verdad es un juego realmente complejo o sea es una especie de Dark Souls vista fenital que da bastante bien dentro de Steam y te lo recomiendo un montón. Link en la descripción de todos los juegos que te acabo de recomendar y por supuesto muchísimas gracias Instangaming por patrocinar este vídeo y a ti porque si compras a través de los links de la descripción yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido de este canal. Pues si os parece nos vamos a poner ya con el primer juego que están dando completamente gratis y sería este Black Desert, este Black Desert tiene varias versiones y la que están regalando es la versión que cuesta 10€ bueno la están dando completamente gratis si tienes Amazon Prime pues ya sabéis que os dan una serie de juegos gratuitos cada semana, cada mes más o menos y estarían dando ahora la versión básica de Black Desert un MMORPG la verdad bastante interesante no es que ya sabéis que uno de los grandes uno de las grandes críticas que tiene Steam Deck que no se puede jugar juegos online en ella bueno yo diría que está un poquito infundado sí que se puede jugar así que nada único punto que tienes que tener en cuenta mientras que te voy enseñando cómo funciona en Steam Deck esta versión que ya la tengo instalada esta versión no te están dando la versión de Steam no te están dando la versión de Epic ni nada por el estilo te están dando directamente la versión de los propios desarrolladores del juego o sea de Pearl Abyss por lo tanto te dan descargar un EXE vale your this is mine no piden el proceso venga sí, perfecto el caso es que necesitas instalarlo directamente desde el launcher que ellos te dan que es un punto EXE ¿cómo tienes que instalarlo? pues puedes utilizar por Proton que te voy a dejar aquí arriba el ¿cómo se llama? en una tarjetita cómo instalar a cualquier aplicación con Port Proton o por el método tradicional yo en este caso he utilizado el método tradicional que es linkearlo con Steam ejecutarlo con Proton Experimental etcétera, etcétera ¿no? en fin, ya cada uno voy a meter mi contraseña ¿vale? mi ID y mi contraseña para crear el personaje y vamos a echarle un vistazo a ver cómo funciona bien, ya se ha terminado de descargar toda la actualización ¿vale? que esto debería haberlo previsto pero bueno, no pasa nada le vamos a dar a Stargate confirm, ¿vale? y... ah, vale tengo que confirmar mi región vale, europea vamos a darle la primera vez que voy a jugar simplemente lo estoy viendo en directo de que a priori parece que funcione y todo el tema, ¿no? ahora mismo estaríamos en el launcher inicial por lo que, bueno al menos llegar al creador de personajes o algo por el estilo para confirmar que el título funciona correctamente ¿no? venga, vamos a... voy a cortar aquí un segundito y vamos a ir directamente ya a cuando se pueda jugar o no bueno, de momento los vídeos y tal funcionarían se escucha también bastante bien vamos a saltarnos todo esto, ¿no? el creador de personajes no he tenido mucha... a ver si puedo pulsando la tecla R no sé exactamente dice estoy intentando saltarme el vídeo con la tecla R this party of the story y cannot be the keeper vale, perfecto pues nada aquí lo que sí... vale, perfecto aquí ya estaríamos y claro, aquí lo que nos encontramos es con un problema, ¿no? porque aquí esto es un juego de PC ¿vale? por lo tanto vamos a tener que jugar con las teclas de... con el mundo del PC ¿no? entonces claro el primer problema que tendríamos sería buscar una configuración de botones que se pueda jugar por lo menos de momento se ve y bueno, ya había visto que en la versión de Steam no había ningún problema aquí me encontraba que íbamos a encontrar un poco parecido pues en principio simplemente tendríamos que hacer una configuración con Steam Inputs ¿no? voy a poner una configuración muy básica pero está claro que el que vaya a jugar con esto de manera ¿cómo se llama? de manera interesante ¿no? uy, perdóname que no lo he puesto quien vaya a jugar de manera intensiva con este juego tiene que entender que va a tener que hacer una muy buena configuración ¿no? y entonces bueno aunque podamos llegar a avanzar como estáis viendo ¿no? que estoy avanzando y tal pero por ejemplo ahora mismo no tengo ni el shift no tengo puesto como se llama para poder ir rápido etcétera, etcétera ¿no? por lo que bueno es un poco como se llama bastante, bastante brusco pero bueno al fin y al cabo se puede jugar pero eso sí te vas a tener que vas a tener que configurar todo esto de forma más o menos interesante para poder jugar de la forma más interesante posible y nos vamos al segundo de los juegos gratuitos que hay que es este Bull Simulator 21 Next Stop te soy sincero tenía curiosidad de ver este juego y este juego le voy a dedicar eso a lo mejor ve este media hora no creo que vaya a dedicarle mucho más pero tenía muchísima curiosidad este juego está completamente gratuita con tu suscripción de Amazon Prime lo he instalado dentro de mi Steam Deck con Heroic Game Launcher por lo tanto no he tenido grandes problemas a priori he llegado hasta el menú no he ido mucho más así que nada vamos a verlo en directo le voy a dar a iniciar por supuesto desde Heroic Game Launcher lo que hago siempre es lanzar un... ¿cómo se llama? a añadir un link dentro de... o añadir un acceso directo dentro de Steam ¿no? y en realidad este juego a priori sin haber configurado prácticamente nada parece parece que va así que y encima me he identificado todos los controles y tal porque este juego si está pensado para jugar con mando hombre obviamente con tremendo volante pues sería algo bastante más inmersivo pero bueno para lo que es esto perfecto eso sí me venía en inglés pero nada no os preocupéis porque en ajustes y aquí en en juego vehículo interfaz en... estaba interfaz de usuario por algún lado de este tipo estaba bueno no en ajustes generales exactamente aquí podías cambiar el idioma de los textos como está viendo lo he puesto en completo castellano y no habría ningún tipo de problema ¿no? venga vamos a darle a nueva partida vamos a ver cómo funciona pues yo que sé primera conducción nombre de la empresa pues yo que sé cómo lo llamamos ¿no? pues lo llamamos papapá vale me da un poco igual vale perfecto ahora se me está quedando pillado bueno da igual de vez en cuando pues se ve que pierde como un poco el foco del mando de control pero bueno ya se irá esto adaptando ¿no? vamos a ver ahora hasta qué punto podemos llegar a jugarlo me importa ¿cómo se llama? hasta cierto punto que los controles sean controles de PC y tal no me llegan a inquietar demasiado teniendo en cuenta de que tenemos una cosa bueno ya me estoy identificando para saltar tenemos lo que vienen a ser los Steam Inputs ¿no? pero en este caso pues bueno podemos estar controlando perfectamente el personaje no habría ningún problema pero bueno entiendo que lo interesante será meterme en situaciones en frente de Mirano vale open door no me no me deja entrar open door vale vale close vale este no sería ¿no? este open close from door ¿no? open close from door que sé la verdad esto es un poco más paranoico en fin ¿este qué sería? que tengo que situate frente a Mira ah frente a Mira es que no estoy echando ni puta cuenta vale esta es Mira ¿no? vale perfecto y aquí ya empezaría como el tutorial y tal pero bueno podemos decir que es jugable no hay ningún problema al menos para iniciarlo así que nada por cierto tremendo graficotes para jugar a Tremendo Bus Simulator es menos cutre de lo que pensaba pero también le tengo que decir una cosa que es que echo un ojo a los tres autobuses ¿no? ya prefiero pues mira me voy a ir por este que me ha gustado y ya está ¿no? puedo puedo echar un vistazo sin irme abre la puerta delantera del autobús o echo un vistazo a las otras vale perfecto ya me ha dejado uy perfecto perfecto puedo tomar el control oh maravilloso maravilloso mira mira ya puedo estar controlando tremendo activa el zoom de cabina que maravilla que maravilla a ver si ya me deja controlar oye a ver si podemos enseñar a ver a ver como se puede ejecutar el juego vale acciona la llave pero bueno ahí y que sería esto cual freno de estacionamiento no sería rampa activar ostras que de cosas tiene esto por favor acciona la llave y arranque de motor funciones de motor no entiendo ¿no? hostia pero esto que es que puta locura que no hombre acciona la llave de contact ostras pero que por cierto la vibración funciona tremendamente bien no sabía como funcionaba este juego la verdad vale y esto que ya puedo moverme o sea ah vale interactúa con el interruptor de las luces en fin no me voy a liar mucho más me ha dejado esto un poco loco bastante bastante guay es una situación bastante curiosa así que nada venga no nos vamos a liar más y nos vamos a ir con el siguiente juego este juego también está completamente gratis con tu suscripción de Amazon Prime y sinceramente me ha llamado muchísimo la atención y posiblemente de todos los que voy a enseñaros hoy es el que más me llama la atención y que de verdad se va a volver un juego de esto de background para mí porque suelen ser títulos que a mí me gustan bastante es un juego de pinball pero con una estética realmente chula y la verdad es que tiene pintaza ¿no? lo tengo ya instalado aquí este es de vuelvo a decir este sí que es de Amazon Prime porque el primero el bug simulator es de Amazon Prime desde la desde la aplicación de Amazon Prime pero con Hero Game Launcher funcionan realmente bien los juegos de Amazon Prime así que por mí maravilloso y este juego también es de Amazon Prime desde la aplicación de Amazon Prime por lo tanto para nosotros es maravilloso porque funciona muy bien porque funciona muy bien utilizando Hero Game Launcher la verdad es que van como un tiro no notas directamente que estés jugando con el launcher de Amazon Prime te tengo que reconocer que el launcher de Amazon Prime yo nunca lo he instalado en Windows Normal y Corea siempre lo he estado jugando de esta forma aquí y es que parece que no existe o sea que está muy bien ¿no? para mí ¿no? venga yo también en este juego me venía en inglés ¿vale? importa poco pero nada aquí en idioma tendrías que cambiarlo y punto pelota te identifica el mando perfectamente bien vamos a darle a normal a mando para que veáis ¿no? pero no deja de ser un juego de pinball con una estética brutal y que me ha llamado tremendamente la atención aquí te dice un poco como jugar y tal ¿se puede jugar también en vertical? también se podría por lo tanto habría que ver hasta qué punto podríamos aquí configurar la Steam para jugar en vertical pero fijaos que la verdad es que tiene pinta bastante bastante guay ¿no? o sea no sé no sé yo personalmente los juegos de pinball me encantan y me parecen bastante guay vamos a ver ahí perfecto vamos a intentar meterlo por ahí pero bueno da igual el caso sería este nada funciona perfectamente bien echarle un vistazo porque tiene muy muy buena pinta ¿no? porque la verdad es que la estética me parece bastante bastante guapa venga nos vamos con el siguiente juego este título me ha pillado un poco por sorpresa este de Big Kun este lo están regalando en la Epic Game Store por tiempo limitado por supuesto link en la descripción de todos estos títulos por supuesto que sí además de los juegos que he recomendado que están ahora mismo en oferta y nada deciros ¿cómo se llama? la descripción del juego me ha parecido súper loca vamos a darle aquí a traducción ahora ábrete camino por Estados Unidos en los años 90 como un estafador adolescente en un viaje por carretera lleno de crímenes juega como Ali me ha dejado un poco loco en fin vamos a echarle un vistazo lo tengo ya instalado por aquí mismo método ¿vale? lo he instalado a través de Hero Game Launcher y ningún problema obviamente tendrás que reclamarlo a través de Amazon de la Epic Game Store primero te recomiendo hacerlo en el ordenador pero después ya le das a actualizar en la Hero Game Launcher y nada lo instalas y punto no he hecho nada sinceramente te diría como por ejemplo con Dark Black Desert ¿no? que he tenido que hacer algo de configuración ahí vais a tener sobre todo que trabajar un poquito en tema de Steam Inputs pero aquí estáis viendo que es perfectamente jugable y este título directamente es que no he hecho nada no te lo identifica todo perfectamente bien te digo he probado simplemente que funcionaba y poquito más no he hecho mucha historia así que bueno vamos a ver cómo se comporta y vamos a ver cómo va este juego sí que no se puede poner en castellano por lo que tengo ah no no sí 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 este juego sí lo he puesto en castellano viene en inglés de primera pero puedes cambiarle ¿no? le das a opciones elegir idioma y tienes aquí español portugués en fin está bastante bien bueno venga edición estafa del año maravilloso vamos a darle a jugar a juego y vamos a echarle un vistacilo por supuesto con su toque retro un apartado gráfico un apartado estético bastante bastante chulo vamos a ver linda views store videos store el audio se escucha perfectamente bien la verdad es que la estética me flipa me gusta mucho es como eso como una especie de ah mira y ya estamos jugando pues perfecto vale pues ya estaría o sea no habría grandes problemas podríamos estar jugándolo perfectamente dentro de la máquina este tipo de juego la verdad es que a lo mejor en un dispositivo diferente que no sea una handheld pc pues no te va a dar ganas a lo mejor de jugar lo que sea personalmente el tipo de juego a mi si que me darían ganas pero bueno pero es verdad que en un Steam Deck o una cualquier handheld pc pues se deja jugar bastante bien pues nada sabemos que funciona perfectamente así que nada nos vamos a ir bueno está a 30 fps pero porque yo lo tengo limitado eh señores vamos a ver lo tengo por uff lo tengo por aquí lo tengo limitado porque estaba era la supongo no sé a cuánto irá a 200.000 fps a 200.000 fps bueno vale se nota mucho la diferencia de solvencia vale perfectamente pero bueno tampoco un juego con 30 fps también se veía bien y podríamos ahorrar bastante batería pero nada venga nos vamos a ir ya con el último juego este juego no sabía si deciroslo o no pero bueno el caso para que lo vayáis reclamando es este Town of Salem 2 y bueno es un juego como cooperativo multijugador en fin puede tener bastante buena pinta he estado revisando dentro de ProtonDB ya sabéis la web de referencia para saber si un juego funciona en Linux o no más o menos bien y he visto que funcionaba a través de Steam al menos bastante bien pero bueno os lo traigo simplemente para que lo reclame y obviamente que sí pero yo personalmente no he conseguido jugarlo lo tengo aquí lo he instalado de la misma forma con este sí que he cambiado diferentes Proton y tal pero no termino de entender muy bien cuál es el fallo por lo que bueno os voy a enseñar hasta dónde llega porque el juego se inicia parece que va a funcionar perfectamente bien pero bueno a lo mejor ahora me deja por mentiroso y se puede jugar pero cuando he estado haciendo las pruebas pues no terminaba o sea primero no me identifica el mando de control lo cual bueno puedo llegar a entender aquí sí y después aquí como que no me deja bueno lo de registrarme automáticamente lo que le conseguí dar notas de parche algunas veces me deja otras no no termino yo de entenderlo muy bien exactamente pude cambiarlo al castellano ahora mismo no puedo ponerlo cambiarlo al español no puedo cambiar otro idioma pero en su momento sí que pude en fin no termino de entender muy bien qué le pasará a lo mejor es algo con algún tipo por ejemplo instalándolo a través de Epic Game Store de manera directa a través de Lutris no lo he probado pero bueno os lo traigo porque parece que el título sí que tiene el potencial de ser jugado temas de anti-cheat creo que no le afectan por lo que bueno simplemente os hago el aviso de que si lo vais a jugar de manera directa a lo mejor tenéis que hacer algún tipo de configuración pero te digo probad a través de Epic Game Store si tenéis muchísimas ganas de jugar este título probad directamente a través de Lutris porque a través de Heroic Launcher por lo menos con varios cambios de protocol yo no he terminado de verlo a lo mejor un tema de Input no lo sé sinceramente espero que os haya gustado que haya sido de utilidad la verdad es que esta semana tenemos títulos bastante interesantes sobre todo yo me voy a quedar sobre todo con este Demon Tilts que la verdad es que pinta realmente guay Boost Simulator por hacer la gracia y Black Desert bueno si alguien tiene ganas de echar tremendas horas en un MMO yo ya esa parte de mi vida yo ya la pasé en su momento pues nada ahí tenéis Black Desert que por cierto se ve espectacular muy muy bonito eso sí tendréis que configurar un poquito el tema de los controles espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo chao